Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés, hijo de un cirujano y una escritora. Es uno de los escritores más destacados de la época victoriana. Destacó entre el público de la época por sus novelas, sus numerosas frases célebres y su elegante estilo de vida. Pasó una condena de dos años de cárcel por delito grave contra la decencia, es decir, por ser homosexual. Se exhibió a París, donde murió casi de indigencia y dio un ataque de miniquitis a los 46 años de edad, el 30 de noviembre de 1900. Su tumba, calificada de monumento histórico, se encuentra en la 89ª División del Père Lachaise. Este monumento, tallado en un bloque de 20 toneladas, representa a una esfinge herrada, inspirado en una escultura asidia del British Museum y financiado por una admiradora del escritor. Ya en la época, esta obra suscitaba polémica, debido a la exhibición de los genitales de la escultura, hasta que dos ingleses escandalizados por esa exhibición, golpearon los genitales de la escultura hasta arrancarlos. La pieza sirvió de pisa-papeles del director del cementerio durante dos años. A partir de 1990, no se sabe por qué, empezó el ritual de dejar la marca de los pintalabios sobre la escultura. Desde 2011, el monumento cuenta con unas vitrinas de 2 metros de altura que protegen todo este monumento. Cuentan que en su lecho de muerte pidió una copa de champán, para morir como he vivido, por encima de mis posibilidades. La pieza sirvió de pisa-pisa-pisa.